Al menos 15 diputados rindieron su declaración a fiscales que investigan los hechos ocurridos el 9 de febrero cuando policías y militares entraron al Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Raúl Melara confirmó que faltan más personas que rindan su testimonio, que servirá para esclarecer y determinar posibles responsabilidades. En este momento se encuentran analizando los videos que también fueron requeridos por Fiscalía para determinar si hay algún delito que se haya cometido y poder individualizar responsabilidades. Es importante decir que hasta la fecha todos los diputados que han llegado han manifestado que no encontraron nada anormal, lo cual es curioso porque el mismo día dijeron que se había violentado, pero hasta el momento no hay ninguno que haya dicho lo contrario. En la plenaria de ese domingo, los diputados de Gana, PCN, Cambio Democrático y el no partidario fueron algunos de los que asistieron y estuvieron presentes cuando ingresó el presidente de la República. Melara dice que las indagaciones se extienden a funcionarios del Ejecutivo, incluida la línea de mando. La investigación es amplia y se está incluyendo a todos. Y obviamente los diputados que se han citado son de las fracciones que estuvieron presentes, ¿verdad? Luego de esos hechos, el Congreso también realiza sus investigaciones a través de una comisión especial. Además, el 21 de marzo, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, será interpelado por el Pleno Legislativo. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.